MF Economía elaboró un análisis económico acerca de las perspectivas del 2018, en la cual según el grupo se presenta con importantes desafíos en medio de varios nuevos escenarios, con una tasa de inflación que se mantiene a nivel de la meta de inflación establecida por el BCP de 4% y una tasa de crecimiento moderada situada en 3,4%. La proyección que tenemos para el 2018 es de un crecimiento del PIB de 3,4% en 2018. Es un número levemente menor a las tasas de crecimiento que hemos venido teniendo los dos años anteriores, que fueron más cercanos a 4% y moderamos la proyección por el hecho que el 2017 realmente fue un año de producción récord, principalmente en el sector agrícola, donde tuvimos una cosecha histórica de más de 10 millones de dólares de soja, que difícilmente pueda repetirse. Tenemos una proyección de crecimiento de cosecha de soja menor en 2018, una caída leve de aproximadamente 10%, y bueno, los otros cultivos no necesariamente compensarían en crecimiento la caída que esperamos en soja. Entre los otros rubros principales que tenemos, vemos los cultivos y cosechas de maíz, de trigo y de arroz, que son los productos principales dentro de la agricultura, y esperamos un crecimiento importante en maíz, de aproximadamente 30% de producción de maíz, y eso sería suficiente para compensar, de cierta forma, la caída en producción de soja, pero los otros cultivos se mantendrían relativamente estables, por lo que esperamos que en la agricultura haya muy poco o ningún crecimiento, digamos, dentro del sector agrícola. Y eso tiene su impacto también en otros sectores de la economía que se vinculan en forma importante como el transporte, las finanzas, los seguros. Entonces, por ahí viene el fundamento, digamos, de la moderación del crecimiento que esperamos para el 2018. El año también se verá influido por la perspectiva del clima. Para este año es relativamente bueno, y acompañará la cosecha de soja de verano, pero no se descartan riesgos. Siempre cuando hay un cambio de gobierno, esperamos que haya cierta duda, un poco de incertidumbre, digamos, entre aquellos que están considerando hacer proyectos nuevos económicos en el año, ¿verdad? No necesariamente aquellos que ya llevan proyectos que no han empezado en años anteriores. Entonces, por supuesto, eso podría tener cierta incidencia, digamos, en la actividad económica. El año electoral es un año delicado, pero creemos que dentro de este contexto se mantendrían los niveles de tendencia, digamos, hasta el cierre del año. El análisis concluye con que el sector agrícola tendrá un rol preponderante nuevamente en la economía del 2018, pero con un volumen de cosecha menor, al igual que como fue en el 2017.